En lo más viral de la semana vimos la increíble confesión viral donde Jada Pinkett Smith le revela a su esposo que tuvo una relación mientras ellos estuvieron separados El trailer de la quinta temporada de Lucifer Conocimos a Molly Sendem, la real voz detrás del personaje de Rachel McAdams en Eurovision Song Contest de Fire Saga Las palabras de Jorge Más Vidal luego de no poder ganarle al campeón Usman UFC 251 El emotivo video viral de la recién fallecida Naya Rivera cantando If I Die Young en Glee Así como la increíble celebración de cumpleaños de La Insuperable No dejes de comentarnos en nuestras redes sociales Soy Lando Reyes y nos vemos en una próxima entrega viral No dejes de comentarnos en nuestras redes sociales